Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, 6-7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37-39.